¿Qué está pasando, doctor? Siempre hay hombres en Perú haciendo mamadas, ¿no? ¡Qué pedo! ¡No, viejo! ¡No mames! Perú siempre en la vanguardia, ¿no? Siempre más allá del Perú, viejo. ¡No, no, 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 no! Las dudas del Puma, viejo. ¡Tiene cola, qué horrible! ¡Va! ¡Tiene cola, mira! ¡Tiene cola allá abajo! ¡Qué pedo! Esta niña, esta mina no tiene emociones en el rostro. Pero no tiene emociones, pero le salió la voz, ¿no? Pero mira su rostro. Su rostro es en Perú haciendo mamadas, ¿no? ¡Qué pedo! ¡No, viejo! ¡No mames! Perú siempre en la vanguardia, ¿no? Siempre más allá del Perú, viejo. ¡No, no, 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 no! ¡Las dudas del Puma, viejo! ¡Va! ¡Tiene cola, qué horrible! ¡Va! ¡Ay! ¡Tiene cola, mira! ¡Tiene cola allá abajo! ¡Qué pedo! ¡Qué loca! Esta niña, esta mina no tiene emociones en el rostro. Pero no tiene emociones, pero le salió la voz, ¿no? Pero mira su rostro. Su rostro no tiene emociones de esa mujer. ¿Han visto alguna vez un rostro sin emociones? Vean a esta mujer, mira. ¡Luego, ese rostro no tiene emociones! ¡Es como un robot! ¡Es un robot, viejo!